Hola, hola. Hola, hola. Esto es cosas que no sirven para nada. Y comienza así. Hoy es sábado 23 del 12 de 2023. Voy a leer un cuento de Alejandra Camilla que está en el libro La paciencia del agua sobre cada piedra. Es el segundo cuento. Yo ya había leído el primero que era sola. Así que voy a leer el mono, que es el que le sigue. La paciencia del agua sobre cada piedra. No agarra nada. La línea de su espalda no se interrumpe como la mía en la cintura o en el cuello. Como si yo estuviera hecha de partes y él fuera un todo. Adelanta la cara como si la metiera en la luz blanca del sol. Cierra los ojos y ahí se queda. La mandíbula inferior sobresale apenas y los pelos cortos del mentón parecen blancos. Su cara brilla negra. La mano cuelga larga del apoyabrazos. La mía se ve pálida y débil. Sus manos y sus pies son casi idénticos. Me gusta mirarlo. Es como si siempre descubriera algo. Algo de él. O de mí. Adelanto la cara para meterla en el sol. Cierro los ojos y ahí me quedo. El día que se está yendo ha sido bueno. Hicimos muchas cosas que parecen irse también detrás de las paredes del jardín y de los techos ajenos. Acá quedan el cansancio, la quietud y el silencio. Cuando del sol no queda nada entramos en casa. A esta hora él ya no salta. Se mueve apoyando los nudillos en el suelo y balanceándose aunque menos que antes. Preparo la comida y él me ayuda a su modo. Si ve que lavo papas toma una y la pone debajo del chorro de agua y la frota. Cuando no llego a los estantes de arriba él se estira o trepa y me alcanza lo que necesito. Ayer buscaba una bandeja que estaba arriba. Él subió a la mesada, abrió las puertas de la alacena y se quedó mirando algo que yo desde abajo no veía. Dije su nombre y le toqué un pie pero estaba muy entretenido. Entonces busqué el banco de madera y subí también a la mesada. Unos cubos de vidrio, eso era. Unos cubos de vidrio con un hueco en el medio para poner una vela. Él estiraba un dedo y los tocaba con la punta y se asustaba o fingía hacerlo. Cuando le ofrecí uno me miró, lo agarró y saltó al piso donde siguió estudiándolo. El cubo de vidrio está ahora en la caja en la que él guarda sus cosas. Comemos en la cocina. Él conoce su plato y siempre le gusta lo que le sirvo. Además, las frutas. Todas, todas las frutas. A veces las mira antes de comerlas. A otras veces se tapa la boca con la mano mientras mastica. Como si la comida fuera a escapar o a caerse. En invierno hago guisos. Él puede usar la cuchara con cualquiera de las dos manos. Se ha quedado dormido en la mesa con la cabeza cerca de las rodillas. Y la boca entré abierta. Hoy cargó leña y después subió al árbol del fondo para ver al gato del vecino. A veces juegan y su cuerpo enorme y negro se mueve con más delicadeza que el del hermoso gatito dorado. Lavo los platos y los vasos. Vamos, le digo cuando termino. Se rasca un costado y baja los pies del asiento. Camina estirando menos las patas. Parece más pequeño. Me muestra su mano para que yo la tome. Parece un niño. Él que es casi un viejo. Después de lavarme y cambiarme, no lo veo. La hamaca hecha con una sábana está vacía en el rincón. Debe haber elegido otro lugar. A veces se esconde. Yo también estoy cansada, pienso. ¿Dónde estará? Sigo pensando mientras caigo en el sueño. Duermo hasta que algo raspa el silencio. Puedo oírlo respirar. Él está junto a mi cama. Sé que no debo moverme. No puedo verlo, pero sé de memoria la curva de su espalda, sus brazos que cuelgan. Ahora arrastra los pies como si le pesaran. Sé lo que no veo. Estuve a la cama. Sé que no debo hablarle. Está sentado en la punta junto a mis pies. Es como si los dos esperáramos y lo que estuviera por ocurrir fuera inevitable. Sí, esperamos. Me quedo muy quieta. Tal vez no ocurra. Hasta el miedo espera agazapado. Entonces, de repente, él da un salto al medio y la cama absorbe el golpe. Él da otro y cae al piso con fuerza y la madera suena. Y son como tambores y mi cuerpo se ha currucado y tiembla. Él salta del mueble alto al escritorio y las cosas caen. Y yo intento saber qué es lo que ha caído. Y la puerta del mueble se abre y sus brazos golpean la pared, el piso. Las cosas que vuelan han caído y entonces da un grito como quien lanza un cuchillo. Yo voy atrás. Yo voy hacia sus sombras, alto como él, pero soy torpe. Estiro los brazos como si pudiera correr la oscuridad, como si fuera un velo. Voy detrás de él y hacemos círculos en lo que él va detrás de mí o yo. No importa por qué los dos corremos y nos golpeamos al caer y nos levantamos para seguir corriendo en la noche que gira. Y él lanza al aire un agullido y yo tengo palabras y las palabras no sirven. Pero grito. Él estira las patas y se hace enorme. Puedo ver sus bordes. Levantan los brazos y los sacude y vuelve a empezar de la cama al mueble y de ahí al escritorio como si fueran islas sobre el río de cosas rotas. Yo lo sigo y lo persigo y quiero atraparlo. O escapar o no sé por qué. Ya nos ha enredado enloquecida la noche. Y saltamos y corremos hasta que yo ya no puedo. Y en un rincón en el que caigo como en un pozo me quedo muy quieta. Tengo sabor a sangre en la boca. De costado veo las cortinas en el suelo y entonces él viene a mí como vienen los tornados. Siento el golpe y la caída. De nuevo, pero esta vez no puedo moverme y tengo miedo. Y el miedo no es más que ver la muerte pero sin poder ponerle nombre. Ya nada tiene nombre porque los nombres se han desprendido de las cosas y las muerden. Siento el golpe. Silencio. Silencio. Me despierto en el corazón blanco de mi cama. Una línea de luz entre las cortinas anuncia algo. Las cortinas, pienso. Escucho un pájaro canta. ¿Dónde estás? Pregunto. Ante esta pregunta él siempre responde apareciendo. Entonces veo, en el cuarto hay, como si fuera Dios, un orden impecable. Él, junto a cada cosa, reparó las que pudo. Tiró lo que ya no sirve. Curó los arañazos de la madera y la pared. Limpió los rastros de la noche. La borró hasta el más sutil de los detalles. Las cosas han vuelto a su lugar como vuelve todo a donde pertenece. La prolijidad y el esmero dicen que aquí no ha pasado absolutamente nada. En mi mesa de luz hay un vaso con agua. Hay simetría entre su fuerza para destruir y su fuerza para reparar. Hay simetría entre el Dios furioso de la oscuridad y esta armonía que dice minuciosamente que no es verdad la noche. Hay simetría y la simetría se parece a la justicia. Me mira manso sentado junto a la puerta, los brazos cruzados, las manos enormes, quietas, colgando. Le sonrío. El día será bueno. El día será bueno. La mañana es espléndida. El mono. El libro de Alejandra Camilla. La paciencia del agua sobre cada piedra. Bueno, hasta más luego. Esto fue cosas que no sirven para nada. Me fui. Música. 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 Gracias por ver el video.